El temor a ser deportado tiene un efecto en el comportamiento de los inmigrantes tanto en el gasto como en el envío de remesas. Así lo reveló una encuesta realizada por el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington. La consulta concluyó que los encuestados reconocieron que ante el temor de ser devueltos a sus países, gastan menos en Estados Unidos y envían más divisas a casa. Aquellos inmigrantes como los centroamericanos que sienten el temor de ser deportados son los que están enviando más, un 30% más de lo que hubieran enviado el año anterior. Este sería uno de los factores que incidió en el incremento de remesas enviadas a Latinoamérica en 2017. Unos 75 mil millones de dólares recibió la región en concepto de divisas enviadas principalmente desde Estados Unidos. Colombia, Haití, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador son los países que experimentaron mayor incremento en el envío de remesas el año pasado. Dos tercios de los hogares que reciben remesas aumentan su capacidad de ahorro de una manera sustancial por encima del promedio del país. Entonces, ese es uno de los impactos en el desarrollo más fuerte que tiene toda esta transferencia de remesas. El cambio en las políticas inmigratorias del gobierno de Donald Trump, como la suspensión del estatus de protección temporal para Haití, Honduras, Nicaragua y recientemente El Salvador, también repercutirían en el envío de remesas. No obstante, indica el experto, los efectos de este fenómeno en la economía de estos países serán evidentes hasta mucho después. Eso va a tener un efecto posiblemente en el 2020 sobre la migración y sobre el envío de remesas. Por en cuanto, en 2018 también se espera un crecimiento en el envío de remesas, pero uno que será más lento, según el experto. Delén Mora, Voz de América, Washington.